Hola, estamos con el compañero médico, trabajador de la salud, también docente, ahora jubilado, Luis Enrique, que está llevando adelante, junto a otros miembros de la comunidad neuquina, una lucha muy importante en defensa del lugar donde vivimos y en nuestras condiciones también de vida, no solamente, ¿no? A veces se piensa la tierra, digamos, como algo ajeno a las personas y todo lo que allí se modifica también trae consecuencias en nuestra salud. Así que, si querés presentarte, Luis Enrique. Bueno, cómo no. Yo soy Luis Enrique Olarte, soy un médico que se ha dedicado toda su profesión en la provincia, desde la cordillera hasta acá la confluencia, ocupando distintos cargos de jerárquicos y no jerárquicos y que desde que me jubilé hace ya 14 años, he participado en diversas organizaciones sociales, especialmente socioambientales, y últimamente, no tan últimamente, sino también desde hace 12 años, en el Consejo Asesor Económico Social y de Planeamiento de la Municipalidad. Generalmente se lo conoce como CAECIP. Es un órgano que está instituido en la Carta Orgánica Municipal, vendría a ser la Constitución de la Municipalidad, desde el año 94 y reglamentada en el año 1999. Bueno, a raíz de las dificultades que uno ve cotidianamente y de las quejas que nos llegan de distintas partes de vecinos y ciudadanos, es que intervenimos en todas las cuestiones que hacen no solo a la salud, sino al urbanismo, a la movilidad, a los servicios, las cloacas, el agua, el ruido. O sea, que son todos problemas, digamos, que a los vecinos de Neuquén les interesan muchísimo porque tiene que ver con su calidad de vida, el acceso a un transporte, pero ahora está inactivo, nos decías. Bueno, está inactivo forzosamente. Nosotros estamos reclamando durante todo este año porque en la actual gestión no se tuvo todavía la posibilidad de que el Ejecutivo Municipal, o sea, el Intendente, designe un presidente para que presida el CAECIP y convoque a las organizaciones de la sociedad, sean profesionales, sindicales, deportivas, aquellas personas que opten por el bien común para debatir estos temas que nos hacen bien a todos nosotros y que muchas veces, si no se ponen a la luz, quedan ocultas a expensas de situaciones como se ha pasado en el pasado con, por ejemplo, los loteos de los que se ofreció como loteo de la Valentina y que incluyeron loteos en zonas que no estaban contempladas, incluso a la altura del tercer puente sobre el río Neuquén y que ahora, bueno, en una reciente reunión... Que eso es lo que estamos denunciando, digamos, que ahora se acaba de votar una ordenanza, entiendo. Claro, una ordenanza que viene a completar lo que nosotros reconocemos, lamentablemente, como un gran negocio inmobiliario que nos va a perjudicar a todos, no solo a los vecinos que con nuestros aportes se sostiene el municipio, sino también a los futuros compradores. Así que va a ser un engaño por doble partida o triple, es un juego a varias bandas, pero que lo que hace es ocultar el negocio inmobiliario que está detrás de esto. De tierras productivas, decías, porque además... De tierras productivas y además inundables. Inundables. Bueno, así que podemos seguir desarrollando... Y eso, vos decías, recién mencionabas algo que me parecía interesante, que era esta demagogia o hipocresía de una política que aparece como Neuquén mirando al río, pero en que en realidad, digamos, esconde un negocio inmobiliario que toma tierras productivas, que acá cualquier persona que va a la verdulería y tiene que comprar una fruta, una verdura, la paga carísima. Tiene que comprar al afuero de la provincia. Exacto. O sea, se la tienen que trasladar porque no hay tierras productivas y hay un negocio inmobiliario. Eso es lo que se acaba de votar. Claro. Lamentablemente venden una imagen de ciudad progresista que no es tal. Y te hago una consulta. Entonces ahora, digamos, lo que estamos exigiendo es primero visibilizar esta situación y después también un llamado hacia los trabajadores, la comunidad, a que preste atención a este tipo de cuestiones. Y por supuesto a la participación, porque sin participación social, democrática, luego de tantas luchas que ha ocasionado para establecer un diálogo entre todos, es como que hay simulacros de participación que no son tales. Entonces, en esta ordenanza, digamos, lo que hacen es, van a tomar tierras que son productivas, con lo cual afecta, digamos, al circuito productivo para la alimentación de la población, a ver si entiendo bien, y además van a construir en zonas inundables y para negocios inmobiliarios, porque a los trabajadores, a los que no tienen acceso a una vivienda, no los van a mandar a vivir a los ríos, los mandan a lugares donde no hay agua, no hay árboles, Bueno, eso lo tenemos visto que con los encantadores de serpientes, por ejemplo, ofrecen el paseo de la costa, pero van haciendo terraplenes, van pavimentando a toda marcha, van poniendo iluminación, agua, cloacas, y después el beneficio va a ser de las empresas desarrolladoras y algunos funcionarios que colaboran con ella y que lo tenemos que pagar nosotros. Entonces, el negocio es grandísimo. Para los privados. Exactamente. Bien, bueno, muchas gracias por tu información y llamamos a la participación y bueno, seguimos en contacto en caso que haya alguna convocatoria para el año que viene. Como no, estamos disponibles.